Los zombies son una clara señal de que un apocalipsis está aquí y el mundo no tendrá muchas posibilidades de sobrevivir a tal pesadilla si las películas de zombies que hemos estado viendo son precisas. Algunos humanos construyen búnkeres para ello o incluso adaptan su propia casa de una manera especial para que sea útil para tal situación. Si estaban buscando un lugar para sobrevivir a un brote de zombies, lo mejor sería llegar a uno de estos lugares ya que serán su mejor opción para sobrevivir. Estas casas a prueba de zombies van desde una fortaleza marina abandonada hasta una casa cibernética y echemos un vistazo a algunos de los lugares más seguros del mundo con estas 15 casas a prueba de zombies que te arrepentirás si no las ves. El escondite de la montaña. Esta primera estructura es como una pequeña casa que ningún zombie encontraría nunca porque está en la cima del glaciar Fribos del macizo Mount Black en Italia. La parte más difícil de sobrevivir aquí arriba sería encontrar los suministros y la comida ya que estarás lejos de todo en medio de una montaña y necesitarías algún tipo de experiencia de montañismo para manejar la situación. Cualquiera que sea capaz de realizar este desafiante ascenso, desde Valferred a pie es bienvenido para ver y permanecer en el lugar. Incluso tienen energía solar y acceso a internet, al menos hasta que los zombies destruyan los servidores. Esta estructura necesita helicópteros para volar en cada sección a construir y esta nueva y única estructura incluye áreas de estar y comedor y dos áreas para dormir que pueden tener hasta 12 personas para un pequeño grupo de sobrevivientes que puedan hacer que este lugar sea un escondite secreto. Los colores exteriores son de un rojo vivo y a la distancia son un fácil punto de referencia para montanistas o personas que buscan refugio de un apocalipsis zombie. Este sería un lugar arriesgado para quedarse ya que tendrías problemas en el entorno hostil si no estuvieras familiarizado con él. Y ahora es el momento de nuestro topic curioso. Encontramos esta imagen en internet y no conocemos la historia de fondo por lo que vamos a intentar descubrir cuáles eran los ideales detrás de este extraño lugar para una casa. La casa parece estar rodeada de agua pero tiene una barra de arena o algún tipo de piragua que evita que entre el agua. El árbol más cercano parece estar muy dentro del agua por lo que parece que a la gente le costaría bastante llegar sin un barco o algún tipo de balsa improvisada. Es difícil decir cómo crece la hierba allí pero donde hay una voluntad todo puede llevarse a cabo. Este lugar sería un buen lugar para estar a salvo de los zombies sin embargo si alguna vez pierden su bote o balsa este lugar sería contraproducente. Es muy difícil saber en qué parte del mundo se tomó esta foto por lo que podría ser más difícil de encontrar para alguna persona que haya visto algo como esto antes. No tenemos idea de para qué podría usarse esto realmente o qué está pasando aquí. ¿Cuál creen que es el propósito de este lugar? Pueden unirse a la conversación utilizando el hashtag topic curioso en la sección de comentarios a continuación. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? ¿Tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? La casa segura. ¿Quién hubiera imaginado que en las afueras de Varsovia, en Polonia, tendrían una de las fortalezas más seguras del mundo? Este lugar es perfecto para una invasión zombie porque puede convertirse en una fortaleza que resulta casi imposible de penetrar. Los zombies nunca podrían estar aquí a menos que los dejen entrar a propósito. Al poner la casa en modo seguro se mueve hacia abajo mediante los enormes paneles de pared que bloquean todas las ventanas y el edificio se convierte en un cubo de hormigón. Los muros de acero y hormigón están aislados con lana de roca, están cubiertos con losas de 15 milímetros de contrachapado de aliso permanente para mantenerlo muy seguro. Esta casa viene con una piscina para que incluso puedan tener algo de tiempo libre durante un brote de zombies carnívoros. Esta casa de seguridad también se encuentra en un clima en el que no es difícil lidiar cuando intentas sobrevivir fuera de la tierra. Si tienen algo de suerte, las partes electrónicas permitirán que esta casa segura no deje de funcionar y quedarán seguros dentro. Y después de eso, su mayor preocupación sería conseguir comida y agua y evitar a los zombies. Entonces, si su principal preocupación durante una situación de supervivencia es la seguridad, este lugar estaría en la cima de las prioridades. Pero tienen algunos riesgos que puede hacer que no sea del todo efectivo. El refugio del apocalipsis en Las Vegas Esta casa subterránea es de la era de la guerra fría y tiene más de 1.400 metros cuadrados y ha sido concebida para que los propietarios se sientan como si estuvieran en una casa normal. Eso es algo que ayudaría a la psique de las personas durante un evento tan catastrófico como un mundo infestado de zombies. Incluso está equipado con un sistema de iluminación que puede simular la luz del sol y las estrellas titilantes. Este búnker del fin del mundo fue diseñado asumiendo que la gente podría tener que permanecer aquí por periodos prolongados como podría surgir en una situación de supervivencia. Tiene un valor de 18 millones de dólares y es muy lujoso, por lo que si fueran los primeros en conseguir este lugar para una casa segura ayudaría un poco a su estado de ánimo. El espacio está lleno de árboles artificiales, rocas artificiales y murales pintados a mano con paisajes realistas. Hay dos jacuzzis, un sauna, una pista de baile, un bar, una barbacoa e incluso una piscina para que puedan entretenerse, de eso no hay dudas. La entrada tampoco está muy oculta por lo que tendrían que taparla con algo para que sea menos obvia si necesitan estar más seguros. Se ha convertido en un lugar novedoso y una atracción turística recientemente por lo que mucha gente sabe de su existencia y estarían compitiendo contra mucha gente para permanecer en esta mansión subterránea. El Opidum A la mayoría de la gente le encantaría tener un lugar como este para cualquier tipo de desastre natural y este bunker se hizo originalmente para un evento de un desastre nuclear que es prácticamente una de las peores cosas que podría suceder en el mundo. Así que este lugar está construido para la seguridad y no solo es el refugio privado más grande del fin del mundo sino también es más lujoso. Lo más probable es que solo los mega ricos tengan acceso a esto y todos nosotros nos quedaríamos atrás. Esta enorme estructura se completó en 1995 como refugio nuclear y ha sido recientemente remodelado. Consta de 7200 metros cuadrados de espacio subterráneo. En este elegante lugar se puede disfrutar del uso de la piscina y el spa, la bodega, el cine, la biblioteca e incluso se puede pasear por un jardín equipado con luz simulada para estar sanos y salvos como si nada hubiera cambiado además de ver a mucha menos gente. Incluso tiene una instalación médica y quirúrgica y un centro de comando con equipo para comunicarse con el mundo exterior si alguien más sobrevivió pero probablemente solo se trate de más personas ricas. Se dice que el bunker proporciona alojamiento a largo plazo para los sobrevivientes de hasta 10 años sin la necesidad de adquirir suministros externos por lo que ni siquiera tendrán que irse por mucho tiempo. La razón por la que convirtieron este refugio en este bunker del fin del mundo es que la amenaza de un ataque nuclear de Corea del Norte ha creado una mayor demanda de búnkeres subterráneos a pesar de que la posibilidad de que esto suceda es muy baja. Este lugar es tan reservado que no enumeran el precio porque nunca revelarán el comprador y el precio exacto públicamente así que buena suerte para llegar a este lugar. La casa cibernética ¿Recuerdan cuando Elon Musk arrojó una piedra a su camión cibernético y el vidrio irrompible que anunciaba claramente se rompió en el momento en que la piedra golpeó la ventana? Bueno esta es la casa cibernética que puede soportar mucho más daño que ese. Una firma de arquitectura rusa ha diseñado un búnker a prueba de zombies para tal vez burlarse de Elon Musk. O eso es lo que dicen. Pero cualquiera sea el caso esta es una estructura de varios pisos que fue diseñada para resistir desastres como huracanes, terremotos o contaminación radioactiva pero obviamente también podría detener algunos zombies. Esta casa de 92 metros cuadrados albergaría cómodamente hasta 7 personas en caso de que surja un desastre. El recinto de varias capas proporciona la máxima seguridad frente a diversos desastres. Tiene sistemas para tratar y purificar el agua y el aire que ayudarían a sobrevivir si se cortaran los suministros. Es completamente autónomo y la casa también funcionaría con paneles solares y turbinas eólicas lo que significa que la gente podría vivir allí hasta un año sin tener que irse. Si bien no hay planes para construir una ciberhouse ha habido rumores de que este podría haberse hecho realidad ya que algunos clientes han mostrado un pequeño interés. Este sería un lugar bastante sorprendente para sobrevivir en una horda de zombies especialmente si tuvieran un camión cibernético voluminoso y seguro como este porque incluso tiene un ascensor que mueve el automóvil al nivel superior y seguro y este es un refugio muy efectivo. ¿Qué opinan del camión cibernético de Elon? Háganoslo saber en los comentarios. Skysphere Esta es una casa secreta que es como una casa de un árbol futurista y sería un lugar pequeño y agradable para evitar a los zombies. Ubicada en Linton, Nueva Zelanda, esta casa es una torre de 10 metros de altura que incluye características como una puerta motorizada de entradas con huellas dactilares para ayudar a proteger a estos zombies de levantarse y una azotea que puede usar como mirador que tiene iluminación de neón durante la noche si es que están de acuerdo con arriesgarse con su ubicación. Este edificio está completamente controlado a través de un teléfono y funciona únicamente con el sol, lo que sería útil ya que el sol siempre funcionará. La construcción de este lugar costó 50 mil dólares y el creador Jono Williams tardó 3 mil horas en terminarlo. El mayor problema con este lugar es que no incluye un baño o una cocina, pero tiene solo un dormitorio y no tiene una sala de estar a tiempo completo por lo que no sería ideal para una estadía prolongada. Se planea un año para este lugar eventualmente, por lo que tal vez algún día se podrá vivir allí normalmente. Casa de té Mount Washan Este es uno de los lugares más difíciles de llegar, por lo que es casi una prueba humana y no es una casa fácil de ingresar. En la cima del Monte Hua, parte de la cordillera de Quimlin, en las afueras de Xi'an, China, hay un monasterio al que acuden alrededor de un millón de personas cada año para viajar hasta allí y probar el té que tienen dentro. La montaña tiene 2.000 metros de altura y el sendero no solo es empinado, sino que también es muy difícil de atravesar. Esta casa de té ha estado en la cima de la montaña durante más de 1.000 años. Durante ese tiempo muchas personas han venido a probar el té que según se informa tiene muchos beneficios. Con suerte el té ayudará a los zombies a mantenerse alejados, pero llegar a este lugar puede ser imposible para un zombie, ya que es un desafío incluso difícil para la gente que llega a la cima. La ruta hasta la montaña ha sido considerada una de las caminatas más peligrosas del mundo, así que buena suerte consiguiendo este té. El té solo se puede tomar después de una caminata de 2 horas por la montaña. La peligrosa caminata comienza con un viaje de teleférico de 20 minutos antes de comenzar la escalada. Muchas partes de este lugar daban bastante miedo ya que el sendero está tallado directamente en la montaña. Si estos pasajes estrechos no son suficientes como para ahuyentar a los zombies, entonces la sección que deben agarrarse de las cadenas y deslizar los pies en la pared de la roca sería imposible para que cualquier zombie llegara a la cima, a menos que fuera un pájaro zombie, lo cual sería una historia completamente diferente. Fortaleza Marina Abandonada Estos dos fuertes abandonados se planearon en 1914, al comienzo de la primera guerra mundial para proteger la entrada al mar al estuario de Humbert. Están a 15 metros por encima del agua y había alojamiento para 200 soldados. Comenzaron a construirlos en mayo de 1915. Tardaron más de cuatro años en construir si la construcción no se terminó hasta 1919, un año después del final de la guerra. Durante la segunda guerra mundial los fuertes se reactivaron y modernizaron. Fueron atacados regularmente por aviones enemigos. Los fuertes fueron finalmente abandonados por los militares en 1956. Estos fuertes han pasado por la guerra y todavía están de pie por lo que se ha demostrado que son seguros y al estar en medio del agua no hay forma de que nada llegue allí a menos que se hizo un bote. Uno de los fuertes se vendió por 117 mil euros en una subasta a un comprador anónimo y ambos todavía no están en uso por lo que simplemente se encuentran abandonados. Hogar inteligente impreso en 3D Esta casa es perfecta para este video porque se puede pedir como lugar a prueba de zombies si así lo desean. La startup ucraniana Passive Dome desarrolló una línea de casas móviles y autónomas y de autoaprendizaje que utilizan impresoras 3D y materiales avanzados. Cada una de las casas autónomas está construida para ser completamente funcional fuera de la red con paneles solares, baterías, calefacción, almacenamiento de agua, purificación y alcantarillado independiente. Todo esto es genial para sobrevivir en medio de la nada, lo que es genial para evitar a los zombies. Esta casa también está llena de todas las comodidades de una casa normal como un baño funcional, lavadora, secadora, refrigerador, lavaplatos, pisos de madera y un sistema de vigilancia remota de la casa para que siempre sepan dónde están asillando esos zombies. Incluso hay un paquete apocalipsis zombie que agrega protección de panel, acristalamiento blindado, un perímetro circular, mayor capacidad de almacenamiento de papel higiénico y una biblia para ahuyentar a los zombies. Refugio nuclear El hombre que construyó este refugio con 42 autobuses escolares reciclados quiere estar listo para cualquier situación de desastre que pueda surgir, por lo que lo cubrió con capas de concreto y tierra, en un intento por ayudar a salvar a la humanidad del armagedón. El refugio ARC-2, ubicado en Honey Mills, Canadá, cubre aproximadamente 930 metros cuadrados de terreno. Bruce Beach, quien crea que la lluvia radioactiva inevitablemente ocurriría en los próximos años. Comenzó a construir el refugio a principios de la década de 1980 y ha gastado cientos de miles de dólares en equipos de construcción y en horarios legales para construir lo que cree que ayudará el futuro de la raza humana. Trató de hacer que el búnker fuera habitable para unos pocos cientos de personas, la mayoría de ellos niños, para sobrevivir en una posible amenaza nuclear, pero nunca se terminó por completo. Hubo muchas filtraciones y averías, por lo que es un proyecto constante para Beach y sus amigos. Pasó gran parte de su tiempo tratando de mantenerlo semifuncional y a menudo buscaba a otros que lo ayudaban a mantenerlo. Los amigos de Beach continuaron ayudándolo con sus proyectos hasta su fallecimiento y algunos realmente quieren mantenerlo en el futuro, es decir, si la familia decide mantener el búnker en funcionamiento. Este sería un buen lugar para el comienzo del día del juicio final, aunque causaría problemas después de una estadía prolongada debido a su condición. Pilar Katsky Solo se puede acceder a esta iglesia subiendo una escalera de acero hasta una roca de piedra caliza natural de 40 metros para que este lugar esté libre de zombies. El Pilar Katsky, ubicado en el país de Georgia cerca de la ciudad de Chiatura, es imperdible ya que llega al cielo y es la parte superior que está en la iglesia que está dedicada a Máximo el Confesor, un teólogo. Hay un monje de mediana edad que vive aquí, por lo que es posible sobrevivir allí durante 5 días a la semana ya que necesita bajar dos veces por semana. Cuando toma el camino de 20 minutos, obtiene comida de los hombres del monasterio y otros suministros para sobrevivir. Esto haría difícil evitar a los zombies, pero estos se encuentran en un lugar muy aislado por lo que podría no ser un problema. Un problema con este lugar es que ahora solo los hombres de una orden religiosa pueden subir a las escaleras hacia los cielos y las mujeres no pueden escalar la columna en ningún momento, así que con suerte el lugar estará vacío si es que quieren ir. Todavía es posible subir a primer nivel del Pilar, que tiene una cruz del siglo VI marcada en la piedra caliza que es uno de los primeros ejemplos de simbolismo cristiano que existe para que al menos puedan ver algo de historia. Condominios de supervivencia Dado que los condominios se están construyendo todo el tiempo, es posible que tengan que comenzar a construirlos todos bajo tierra como en este caso, porque eventualmente el espacio se agota. Los condominios de supervivencia de lujo ya son algo real, pero uno pensaría que conseguir un lugar como este atraería a todo tipo de personas paranoicas. Tener a todos en su edificio creyendo que podría ocurrir una crisis en cualquier momento podría no ser lo ideal. El Atras Misil Silo se convirtió en un lujoso condominio de supervivencia y el lema para tener clientes dice actúe ahora porque esta es una oportunidad muy limitada de obtener una garantía de vida para usted y su familia en caso de casi cualquier crisis importante. Así que esto está destinado a un tipo muy determinado de personas porque también es muy caro. Una unidad de piso completo cuesta aproximadamente 3 millones de dólares y esto podría ser una buena idea para cuando la tierra se vuelva muy difícil para vivir, pero este no debería suceder en poco tiempo, así que no lo compren pronto. Esta superestructura ofrece el más alto nivel de protección física, infraestructura redundante de energía, aire, agua, comida, por lo que es resistente y lo protegerá de casi cualquier cosa, incluidos los zombies. El sitio web dice que no están buscando locos de la supervivencia estereotipados como los representados en las películas y esto podría ser una señal de alerta de que estas personas son exactamente eso. ¿Vivirían en este lugar si el dinero no fuera un problema? Háganoslo saber en los comentarios. Casa de lava en el desierto El sonido de usar roca de lava pulverizada como material de construcción suena como una mala idea, pero esta casa usa un compuesto único desarrollado solo para este lugar. El estudio de Arizona Dust creó una casa en el desierto del sur de Tucson utilizando residuos volcánicos para formar muros de concreto apisonados. Esta casa, llamada Casa Caldera, se encuentra en gran altura en las colinas de Canelo en el Valle de San Rafael del sur de Arizona. Además de brindar seguridad a los usuarios, la profundidad de las paredes actúa como masa térmica, aislamiento y estructura principal a la vez, de modo que además de la ventaja de estar en medio de la nada, lo convierte en un escondite seguro. El propietario hizo una solicitud especial para construir una estructura impenetrable y esto requirió el material lava crete. Además de toda esa seguridad, la única forma de acceder a la casa es a través de este patio resguardado, que se puede abrir o cerrar completamente con dos puertas gigantes de acero en cada extremo. Parece que lo único para entrar en este lugar sería conocer personalmente al propietario, así que no servirá de nada intentar ir aquí. Lujoso Búnker del Juicio Final Como pueden ver en este video, la vida de lujo apocalíptica es un negocio en auge con muchas de estas estructuras a su alrededor. Parece que los ricos se aburren mucho y necesitan un proyecto paralelo para divertirse, por lo que construyen costosos búnkeres de seguridad solo para algunos invitados. Bueno, al menos es solo un club de gente rica y parece que la mayoría de ellos se han rendido en ayudar al mundo y piensan que el mundo se acabará pronto. El sitio web dice, el plan de respaldo para la humanidad asegure su espacio en un refugio subterráneo de vivos para sobrevivir virtualmente a cualquier catástrofe. Estas personas parecen estar seguras de que esta será la forma de la vida futura y también hablan de que la tierra es un lugar cada vez más peligroso con amenazas reales de extinción a nuestro alrededor. Parecen estar bastante paranoicos sobre el futuro. Indiana tiene los refugios más fortificados y reforzados y fue construido durante la Guerra Fría para resistir una explosión de 20 megatones. Este complejo subterráneo alberga hasta 80 personas por un mínimo de un año de supervivencia totalmente autónoma sin necesidad de regresar a la superficie para que los zombies no sean una amenaza para nadie. Este enorme refugio está completamente equipado con alimentos, artículos de tocador, ropa de cama, suministros médicos, un suministro de combustible para un año, un pozo de agua profunda, sistemas de filtración, calefacción y refrigeración, dormitorios, duchas y baños de tamaño completo, un área de teatro, área de comedor, área de descanso, equipo de ejercicios y más. Está bien, ellos pensaron en todo porque eso es lo que requería esta enorme casa de seguridad. Eso habla de estar demasiado preparados para un desastre. La Casa del Río Esta última casa parece sacada de un cuento de hadas. Esta pequeña casa está encima de una roca que parece que podría caerse en cualquier momento. En los estrechos del río Drina, en Serbia, un lugar está descansando sobre una percha rocosa desde 1969. En el momento de su construcción, todos los materiales de construcción de la casa se removieron en bote. Poco ha cambiado el día de hoy, ya que una travesía en agua a través de las corrientes que fluyen rápidamente del río sigue siendo la única forma de llegar a la roca sobre la que se sienta la casa. Durante más de 40 años, esta ahora famosa cabaña Drina se ha equilibrado sobre una roca en medio del río. Se salvó unas cuantas veces por el aumento y descenso anual de las aguas, pero finalmente el flujo impredecible de los ríos arrasó 6 de estas casas y se han reconstruido cada vez. Entonces, dicho esto, vivir aquí podría ser arriesgado, pero al menos no hay forma de que los zombies puedan llegar allí. Además, esta casa es un hito oficial, por lo que es una propiedad privada y nadie puede quedarse dentro. Si tenemos suerte, los zombies nunca serán una amenaza con la que tendremos que lidiar, pero hay muchos escenarios apocalípticos que serían aún más sombríos y estas casas serían excelentes lugares para sobrevivir si tuviéramos los medios para llegar a ellos. ¿Qué lugar les pareció el más seguro? Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. También pueden suscribirse para recibir más contenido de Archivos Perdidos. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima.